¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly, vamos a divertirnos un rato con el Pokémon Púrpura. Estoy aquí ya en la plaza central, he estado dando unas pequeñas vueltas y demás. Voy a curar a los Pokémon, he cambiado los Pokémon, ¿vale? Y si no recuerdo mal, creo que teníamos que venir aquí al centro, ¿no? A por Cash. Eso sí, claro, para vencer a Cash... ¿Dónde tendré que ir? Era aquí, ¿no? Ah, no, había que ir a... a la entrada, vale, no es aquí. ¿Dónde tenemos que ir? Tenemos que ir... Eh, va, que me choco. Tenemos que ir... No, aquí. ¿Qué manía? Cambian de un juego para otro. ¿Dónde está la entrada? Aquí. Aquí tenemos que volar. Vale. No, mira, antes de esto, ya que estoy aquí... Vamos a, primero... A fabricar un MT porque es una de las... Misiones que tengo pendientes. ¿Dónde se fabrica? Ahí. Llegamos bien. A ver, quiero bajarme... ¡Joder, macho! Le toco de todo menos lo que tengo que tocar. Una hiperpoción. Y quiero ver cómo se evoluciona... Fabricar... Creo que no he fabricado ni una. Tengo materiales de todo, así que perfecto. No. Venga. Vale. Derrota 30 Pokémon libres. Pues eso lo hago en nada. Y recorre... ¿Y tal? Vamos a marcarnos... La entrada. Vamos a marcarnos la entrada de esto. Vale. He salido mal. La entrada será aquí. Así que vamos a marcar esto como destino. Y de camino vamos a recorrer y a debilitar Pokémon. ¡No! ¡No! La estoy liendo. ¿Qué, Lucario? ¿Les debilitas a estos o no? Ahí está. ¿Y a Yed? ¡No! Lucario, me estás decepcionando, ¿eh, amigo? A ver. Debilita a estos. Geodud. ¿Cuántos van? Cuatro. Vamos a hacer esto. Medianamente rápido. Mientras voy para ahí. Que luego igual me la cambia, no cualquier cosa. Y lío. No, este no. Vamos a huir. Y ganar a Cash. Pues tendremos que ponernos un buen equipo, ¿eh? Recogemos objetos. Mira, hemos completado una. Capturo un Pokémon. Pues vamos a... A este. Creo que no lo tengo. ¿No? Mandibus. Pues vente con papi. Venga. Y capturado. Vale, perfecto. Y puedo... lanzar la Pokébola al otro. Mandibus completado. Mira, no tenía Mandibus, pero sí a... Bulab. ¿Alitleo? Sí, sí tengo alitleo. Debilita alitleo. Venga. Piedra eterna, mira. De risas. Va a ser un capitulito un poco más largo. Venga. A por Magmar. Creo que no está en la Pokédes. Así lo registro. Hay un... Hay un Raijon. Aquí. Que puedes debilitar. No, vibraba. En fuerza es un Flygon, pero ya te tengo. A ver, vamos a... Capturar a este, ya que estamos. Registramos en la Pokédes. No todo va a ser ir a saco de la historia, ¿no? Vamos a distraernos un poquito. Aunque pretendo jugarlo tranquilamente en directos. No se quiere. Pues nada. No me... No me voy a rayar. Un Japini. ¿La tengo un Japini? Entiendo que sí, ¿no? Un Japini lo tengo. Aquí hay un mogollón de cositas. Aquí unas cuantas vallas. Magvi igual cuesta a lo mejor un poco tenerlo. No, venga. No parece que cueste porque he visto ahí unos cuantos. Vale. Capturado. Nuevo registro también. Es que también es bueno registrar los nuevos Pokémon para cuando vayamos junto a la fotógrafa. Vale. 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 Fabrica un MT Uff, por un momento me pareció Un... Vibraba Shiny, tío Lo de este juego con los objetos Es brutal Vencia a Venomoth A Vibraba No, no te luches contra mi Raidon Raidon, perdón Que ya te tengo No me interesas Mira, tengo que hacer Una foto volando, ¿no? Mierda, me va a dar No Quería sacarle la foto Siempre me confundo ¿Cuál es el botón de la foto? No, ahora Raidon Raidon Venomoth, ¿dónde estás? Vale Perfecto Vamos a seguir Ah, ya estamos Pues vamos a hacer esto ¿Cuántos nos faltan? Nos faltan ocho Aquí hay ocho Pokémon Así que Uno Dos Tres No tenía ni a Venomoth Ni a... Veo lo de la Pokédez Cuatro Cinco Seis Siete Vamos Lucario, tú puedes Y ocho Perfecto Pues vamos a recorrer 500 metros Para llegar a... A la entradita Venza a Chansey Vamos Vamos a descansar Todo es tipo dragón, ¿eh? Vaya friki de tipo dragón Vale A ver cuántos metros me quedan Lo hacemos en nada Vamos Vamos Vale Hay que tener los puntitos estos Una vallatania Un executor ahí Y nos venimos para aquí Vamos Vamos a la entrada Vale Diez minutitos, ¿eh? Diez minutitos Un poquito de... De esto Vamos a ver Tengo que venir aquí Y registrarme Entiendo A ver Levi Ey, Milu Al ser un combate oficial De la liga Arándono Primero tienes que avisar Aquí Te llamabas Milu, ¿verdad? Muy bien Dame un segundito Mientras lo tramito todo Para que... El combate contra el campeón Oye, Milu Me dijiste que casi tú erais colegas ¿No? Algo así ¿Qué pasa? Es que te da vergüenza admitirlo Ay, estos niños y sus dramas Yo, si te digo la verdad No lo trago Puede que antes fuese un chaval inseguro Al que se le trataba La lengua Se le trababa la lengua Cada dos por tres Y que a la mínima Se escondía detrás de su hermana Pero al menos cuando combatía Podías ver lo que disfrutaba Más que nadie Un día Cambió De buenas a primeras Y ahora Se ha convertido en un tirano implacable Que presiona y oprime a los demás Tanto como se sobreexige a sí mismo Necesita que alguien le abra los ojos Mira que yo lo he intentado Pero como me lo tomo todo con tanta pachorra No ha habido manera... no ha habido forma Siento tener que empiñarte el marrón Perdonad por la espera Ya está todo listo ¿Te gustaría enfrentarte a Cass El campeón de la liga No, todavía no Muy bien Tan solo tienes que avisarme cuando estés preparado Vale Vamos a Poner el equipo Como Dios manda Vamos a usar a nuestro inicial Vamos a quitar a este Vamos a usar a Ogerpom Yo usaría también a King Gambit Puede estar bastante bien A Ferropalmas Puede estar bastante guay Y... y... Puedo usar a Meoscaradas Que le dije Me gustaría usar Me gustaría usar a Ogerpom La verdad Vamos a... Es que... Dos aquí y tal Igual... Quitarle a Lucario a lo mejor Buf, es que los dos son bastante buenos, tío No sé yo cuál me interesa más Venga, vamos a quitar a... A King Gambit Porque ya tengo a Lucario Vamos a abrir con Cuacabal Y quiero... Me gustaría da... Poder usar a este Venga Vamos a guardar Que hemos capturado algún Pokémon que otro Hemos conseguido cositas Vamos allá Sí De acuerdo El combate empezará en breves instantes Prepárate a conciencia Ya sabes, Milú Cuento contigo Yo y los demás del alto mando estaremos animando desde el público Vale Din, don, dan, din Aviso de la Liga Arándano El campeón se va a tirar en breve en la arena De combate de la entrada Todos aquellos que deseen asistir como público deben dirigirse sin demor a la entrada Din, don, dan, don Ahí está Cass Ni saluda ni nada Uf, qué miradita, chaval Te perdono la vida ahí Como que no quiero la cosa Que serio, yo también Ah Qué burro, ¿no? No sabes cuánto me he esforzado para llegar hasta aquí, Milú Me he hartado de estudiar sin descanso De entrenar a mis Pokémon y aplaste al alto mando Y me convertí en el campeón de esta academia Y todo con el único objetivo en mente Un único objetivo en mente Derrotarte de una vez por todas Acabamos con esto aquí y ahora ¿Y si le dejo que me gane aquí? Que seguramente me gane Pero Que no me acordaba que esto es dos contra dos Y he puesto a Cuacuapal, pero Uf Vale, no tengo nada contra Dragonite Buah Dragonite Vamos allá Llovizna Voy a sacar por Politoad Creo que voy a ir a por Politoad Qué nivel es 80, ¿eh? Y Buf Pues vamos a ir Tiene puño Puño y hielo, ¿eh? Vamos a ir a Es que este es Volador Dragón Danza Acuática Casi me subo Tal Y vamos a hacer Puño y hielo No es muy eficaz La velocidad me aumenta Puño y hielo Lo debilito Vale Politoad va a ser el que nos toque la moral Uf, a una Pero aunque esté en desventaja No pienso perder Vale Meteorobola Me debilita No me debilita ¿Qué? ¿A qué he mejorado? Ya no sé A qué Iluso que conocí este Enoroteo Incineror Vale Me he subido la velocidad Intimidación Esto no mola Tengo que cargármelo, ¿eh? Hidroariete Y Puño-bala Es que va a tener cuerpo Llama o algo así Puño-mete Vamos a asegurarnos Si vamos a meter puño-bala Golpear antes que él Le quitamos una mierda Hidroariete Vale Perfecto Perfecto Meteorobola me lo debilita Esta vez sí a Lucario Vale ¿Con qué nos sorprenderá este? A ver A Politoat Debería cargármelo con Voltio Cruel Es que este Es que este, claro Tengo el campo hierba Es que mi auscarada Vamos a sacar a mi auscarada Truco floral Por y con Zeta Buf Vale Ahora sí Vamos a ir A por Politoat Y Truco floral A por Politoat Truco floral Perfecto Súper eficaz Y crítico Perfecto Hasta la suerte Hasta la suerte se pone De tu parte No es justo No es justo No es justo Vale ¿Y Porygon qué? Rayo y hielo Me lo debilita Uff Por el nivel Saca a Grimps Es que no me convence Vamos a Subirnos otra vez La velocidad Porygon Y con mi auscarada Es que no le voy a matar Con Es que no le voy a matar Vamos a subirnos la velocidad Vamos a atajarle con esto Y este Yo creo que no le mato De un Garantoña solo Le quito más de lo que pensaba Mi auscarada Garantoña Falla Rayo y hielo Me lo mata Qué mala suerte Tío Le saco a Jorpón Ya Choca anímico No mola El ataque especial La ha disminuido Le puedo sacar a Coger Pong ¿Por qué con Cetera Tipo normal O tipo psíquico O los dos? ¿Cómo tiene la cara De sacar a Ojo de Pong? Deja de rastregarmelo De una vez Esto Esto lo había visto Pero quería comprobarlo Vale Es que puntapié Es una mierda Me gustaría ir a por Grimflunar Pero Vamos a ir a por este Es que patada baja Vamos a ir Garrote A por este Y si no Igual Reflejo Ahora sigue así Los ataques Van a Ser muy poco Menos mal que He ido a por él Hiperrayo Más rápido Me lo debilita Es más rápido Que Ojer Pong Ojer Pong no le termina De debilitar Porque está El Este de lluvia No me he dado cuenta Ha dejado de llover Justo en este turno Tío Vale Vamos a ir con este Sé que el Choque anímico Nos puede Nos puede fastidiar Pero bueno Vamos a ver Voltio cruel Venga Vamos a hacer Un puño de drenaje Aunque le saque poco Y Campo de hierba Vamos a ir a sacar Por este Golpe bajo Vale Vale Nos lo quitamos Y el ferro palmas Va por Porygon Puño de drenaje Pensé que el Krimsler Nos atacaría Al ferro palmas Con choque anímico La verdad Solo me queda Es que le dirje Quiero despertar De una maldita vez Te estoy echando Encima todo lo que tengo El nuevo Este Evasión ha disminuido Es dragón Planta No Venga Vamos a hacerle A boca Jarro Y este De la cristalización Entiendo que es tipo Planta Dragón Planta Pero no estoy 100% seguro Máscara de uno Aumenta su ataque Porque Antes era Inútil Pero ahora Las cosas han cambiado Aún más Que van a cambiar Claro La mega Será dragón Solo ¿Qué tipo es eso? Puño Es de lucha Ostras ¿Me quemaré? No Y a boca Jarro No le debilita Pero no debería mucho Porque son del mismo tipo Pues me quedo con las ganas De esto De cash El campeón De la liga Grandanokas Ha perdido Como se queda Pero ¿Qué? Pero 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 Tranquilo Chico Anda ha perdido. Va, vámonos. ¿Cómo? ¿Por qué? No es posible. No. No es nada. Ambos han puesto toda la gran en el asador en moción pura y dura. Dennis, no es el momento. Levi, ¿a dónde vas? Pedazo de combate, chavales. No ha habido suertecilla, ¿eh, campeón? O debería decir ex campeón. Qué perro, ¿no? Perro del infierno, chaval. Ojito. Qué nivel, colega. Sé que se ve que tenemos un campeón, un nuevo campeón en la liga arándano. Los que se coronan como campeones reciben un premio bastante guapo por parte de la academia. ¿A qué tienes? Que lo disfrutes. Una máster. Toma. Ey, Cash. Tiene tela que te lo diga yo, pero ni siquiera te pude vencer y tal, pero... ¿Qué tal si nos centramos en pasar un buen rato? Como en los viejos tiempos. Eso de ir a por la victoria sí o sí está muy bien y todo lo que tú quieras. A todos nos gusta ganar. Pero tío, cuando ya se convierte en una obsesión te estás cavando tu propia tumba. Y duele verte así, ¿sabes? Así que venga. ¿Por qué no... no vamos todos perder? ¿Cómo? No pienso perder. La próxima vez ganaré. Ya verás, os ganaré a todos. Cash. Milu. Yo. Yo. Ah. En fin. Esto... Disculpad la interrupción. En primer lugar, felicidades por convertirte en el nuevo campeón Milu. Ha sido una victoria realmente fantástica y normalmente digna de celebración, pero digamos que las circunstancias actuales son un poco complejas y nos obligan a reconsiderar la totalidad de los factores. Reconsiderar. Hombre. Si Milu se corona como campeón, eso le convierte en presidente del club de la liga. Pero al ser estudiante de intercambio, tenemos que hacer una excepción y si se va, ¿cuál sería entonces nuestro plan a largo plazo? Tenemos que tener en cuenta eso. Esto. Eso. Y lo otro. Ya. Por otra parte, si Cash deja de ser campeón, desciende y pasa a formar parte del alto mando, lo cual significa que Denis se queda afuera. Así, pues no mola nada eso. Quiero preguntarle a Cash para que nos diga claramente qué opina al respecto. Cash. Din, don, dan, din. Atención, por favor. Este es un llamamiento para los siguientes alumnos. Cash, campeón de la liga de Andano, Levi, líder del alto mando. Coriene, estudiante tercero B, Milu, alumno de intercambio. La profesora Bri y compañeros esperan. Presentaos en el aula 1D a la mayor brevedad. Pues a ver si me acuerdo mañana, porque voy a cortar por hoy. ¿De qué se trata? Qué poco oportuno. Se ha colado que Cash ya no es el campeón. Le vi, por favor. Eso no está nada bien. Nada bien. Tratándose de Bri. Más nos vale no hacernos derogar que ya me veo montándonos un pollo. Milu, tú ve yendo. Yo me encargo de que vaya a Cash también. Aunque tenga que llevarlo a cuestas. Vale. Vale, vale, vale. No está el señor. A ver, vamos a hablar con este. Milu, gracias. No te preocupes por Cash. Y ve a reunirte con Bri. ¿Qué tal? A ver qué nos dice este de los progresos de la Pokédex. Cien Pokémon. No has reunido unos cuantos, eh. Piensa que tienes varias áreas que puedes. Vale. Menudo combate. Y qué tal. Vale. Pues nada, chavales. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo se haya gustado, se haya divertido, se haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.